Con ironía y sarcasmo, fue como Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, reaccionó tras la polémica generada por su ex yerno Gabriel Soto, al comentar una publicación de Geraldine donde aseguraba que ella no necesitaba trabajar porque él la mantenía a ella y a sus dos hijas. No sé en qué estado emocional haya estado él para decir eso. Les recuerdo que mi yerno, mi ex, va a estar en su obra de teatro Homofobia, no es cosa de hombres, en Guadalajara, ¿no? Lo tengo que promover para que tenga dinero, para que no se queje, no se ponga en estado de insolvencia y luego tenga que andar ocultando bien. Y luego a mí, cuando sea viejita, me va a tener que ayudar también. ¿Alguien recibió mucho apoyo en redes sociales por este comentario también, pues que fue mal visto? Los cachorros de machista, de hecho. Miren, ¿para qué voy a decir yo tantas cosas que le han dicho? Ya, o sea, yo ya, no, además yo, ya les dije, yo lo voy a defender porque es papá de mis nietas, se puede estar equivocando, se puede estar cayendo, se puede estar, no importa, yo, él si me pide ayuda, yo siempre lo ayudaré. Tiene buen corazón. Ahorita está en una situación, pues, ¿qué les puedo decir? Si me llega, yo no me lo digo, si mi hija llegara a faltar, yo le voy a entrar ahí más y Gabriel no está solo, si está con esa persona. Ella ya se lo dijo, Geraldine no recibe dinero de parte de él. Y agradeció a Alicia Machado la expresión, el que paga manda, que la venezolana dio en exclusiva aventaneando. Gracias, Alicia. Es, miren, es muy, para mí es muy fácil decirlo porque yo he trabajado toda mi vida, no he dependido de nadie, ni que nadie me pague ni la gasolina, ni la luz, ni el teléfono, ni nada. Él lo está haciendo porque tiene unas hijas inteligentes que van a la escuela, para que tengan mejores plataformas y oportunidades para crecer. Y claro, tienen a su mamá. El día que falte a su mamá, yo ahí le voy a entrar y va a ser fuerte. Así de una vez se lo digo, ojalá mi hija esté bien siempre, porque yo no voy a dejar solas a mis nietas. Y así respondió al preguntarle si con la ausencia de su hija por trabajo, sus nietas quedaron a su cargo. Ay, ¿pa' qué me preguntas si sabes que no? Prefiere mejor el otro decir, yo me las quedo, que ellos se queden conmigo. No, no, yo estoy trabajando, pero sabe mi hija y sabe Gabriel que cuando se requiera, yo le entro, ¿no? ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Nos esperamos!